Aunque no lo podían probar nada. Pero bueno, antes de iniciar, yo quisiera agradecer a nuestros colegas españoles toda la atención, el cuidado, la amabilidad, la generosidad, el sacrificio inclusive que hicieron ayer para manejar condiciones difíciles y que nos han hecho desde una estancia realmente maravillosa, tanto en Trujillo como en Madrid. Muchísimas gracias a todos. Lo que voy a presentarles a ustedes es un tema que he venido trabajando durante mucho tiempo y de vez lo dejo descansar y después lo recono, que tiene que ver con el lugar en que la bibliotecología ocupa dentro de las ciencias y por qué ocupa un lugar dentro de la humanidad. La celebración de este seminario hispano-mexicano es un buen momento para reflexionar sobre nuestra disciplina como una más de las ramas de las humanidades, sobre el papel que este urbanismo juega en la bibliotecología. Hasta hace muy poco, la bibliotecología y la documentación eran una serie de actividades que tenían en sus propósitos educar profesionales y difundir el conocimiento mediante los instrumentos que operan en las bibliotecas y en los centros de documentación. De esta suerte, nuestras disciplinas eran actividades que transmitían de una generación a otra de profesionales las actividades y procedimientos que resultaran útiles para la biblioteca y los centros de documentación y su funcionamiento exitoso. Las actividades relacionadas con la información se constreñían al estudio de la biblioteca y los servicios que en ella se prestaban, al grado que la disciplina se confundía con la operación de la biblioteca y la enseñanza bibliotecológica y documental se veía más como una instancia de capacitación o entrenamiento para el trabajo que como el estudio de una disciplina cuyos principios, valores y fines tienen que ver con la actividad científica y no exclusivamente con la práctica bibliotecaria. En este contexto, la pregunta obligada es ¿cuál es la relación entre el humanismo y los estudios de la información? Iniciemos con el primero de ellos, mientras que el segundo se irá tratando en el curso de trabajo y le dedicaremos unas líneas al final. Ya iba a hablar. Las humanidades. Cuando hablamos de humanidades y humanismo, es en cuenta que tengamos una serie de líneas especiales, algunas líneas correctas y otras totalmente equivocadas, en algunos casos se ha pretendido ver a las humanidades como las áreas del conocimiento que cultivan y que son poco prácticas, relacionadas con la especulación abstracta y que tienen muy poca o ninguna aplicación útil en la vida diaria de los individuos o de la sociedad. Al mismo tiempo, las humanidades son contempladas como disciplinas que se enfrentan a las tendencias que señalan que todo debe tener una aplicación pronto a la expedita. Es por ello que se ha establecido una dicotomía entre humanidades y ciencias naturales, y en especial con la tecnología. Pero estos enfoques son recientes y no dan respuesta a la pregunta ¿qué son las humanidades? Posiblemente una de las mejores explicaciones que yo he encontrado sobre las características de las humanidades la encontramos en la obra de Fernando Sabater, El valor de educar, en el que destaca lo propio de este campo del conocimiento. Cito, quizás no me hagan preguntarse de dónde viene ese calificativo de humanidades, entre comillas, que reciben ciertas materias todavía hoy. La denominación es de origen renacentista y no contrapone los estudios, comillas, humanos, con otros inhumanos. O deshumanizados por su texto técnico-científico, los cuales no existían en esa época, sino las llaman así para distinguirlos de los estudios teológicos o los comentarios de las escrituras. Los humanistas estudiaban humanidades, es decir, se centraban sobre el texto cuyo origen era declaradamente incluso aún más paganos y no supuestamente muy bien. Se termina la ciencia. Es falso que el surgimiento de las humanidades y del pensamiento humanístico esté orientado a producir un conocimiento diferente al científico, que por ser extraño a esto lo contradice y se opone a él. Las humanidades son ciencias que cubren el quehacer del hombre en todas sus formas e incluyen desde las muy abstractas como la filosofía a otras más concretas como la bibliotecología. La diferencia original en la división de las áreas del conocimiento no se establece entre las ciencias naturales y las humanidades. En realidad, el surgimiento de las humanidades tiene como objetivo principal el estudio del hombre y de su acción. No es una corriente que se enfrenta a las ciencias naturales o a la tecnología, sino más bien como la contrapartida a las tendencias que atribuyen el acontecer al mundo de la voluntad divina. De otra forma, el hombre en sus diferentes expresiones humanas, como la filosofía, la literatura, las artes, la bibliotecología, trata de explicarse a sí mismo y a sus circunstancias. Pero tanto las ciencias humanas como las científicas son producto de nombre de su perfección, y de sus métodos de análisis. El humanismo surge como una corriente de pensamiento que pretende poner en el centro del acontecer humano al hombre y las organizaciones. Se trata de un enfoque diferente al que se había utilizado hasta entonces para entender la naturaleza y sus precios. Es una corriente que piensa que las precios naturales no son divinas, sino que el hombre les ha descubierto y él mismo ha creado una serie de aplicaciones para conocer y comprender la vida. Pero para lograr todo esto, el hombre tiene que dotar al conocimiento de algo de lo que había traído hasta entonces, los valores humanos, que son los únicos que existen. Si bien es cierto que las leyes naturales son precisas, también lo es que para el acontecer humano, desde un punto de vista ético, por poner solo un ejemplo, tales de ellas son impresionantes. ¿Cuál es el documentalista bibliotecario para realmente contrarrestar esa posible tratación de la no preguntar y ser la fe? Bueno, yo creo que el bibliotecario y el documentalista no es un cruzado que tiene que hacer un punto a favor de una idea o de otra. Lo que él tiene que hacer es favorecer que las eras, cualquiera que ésta sea, puedo estar equivocado, puedo estar en contra de ciertas ideas, pero yo como profesional de la información, lo que tengo que facilitar es que en un... antes era la biblioteca, ahora puede ser cualquier lugar donde se puede confrontar, la casa, el laboratorio, el café, etc. En algún lugar los usuarios y los autores puedan confrontarse. Creo que ese es lo que... No nos toca a nosotros ser jueces, de decir cómo tiene que orientarse la sociedad en un sentido u otro. Ese es mi punto de vista. Yo creo que no es el bibliotecario o el documentalista, no tiene que jugar un papel de orientador de la sociedad, porque si no nos convertimos en otra cosa que no es información. Nos convertimos en folísticos, nos convertimos en sacerdote, nos convertimos en otra cosa que no es información. Sin embargo, no es un tema en la historia de la bibliotecía. Realmente, la bibliotecaria que era capaz de conseguir la noticia de la adquisición de determinados libros importantes de la agencia, se convirtió un poco en la voz de ese periodista que llamamos de la documentación. Entonces, a lo mejor el problema se encuentra en el otro mal partido. No sé cómo decir, sobre todo si es caso de una biblioteca para niños o una biblioteca para adultos. No es más poco el partido de decir, vamos a seleccionar o vamos a orientar, pero no es más que las locuras de las niñas. Entonces, es que el joven de atrás pasa en las luces, es muy interesante. Es muy importante. Sí. Miren, lo que pasa es que, si ponemos el ejemplo de los niños, sí es un problema, pero finalmente los bibliotecarios y los documentalistas no pueden ir más allá de lo que quieran los padres de los niños. O sea, si los padres de los niños dicen, a mí me dale lo que es, que lean esto o no lo lean, no puede asumir el bibliotecario que él es el protector de la pureza de esos niños. Uno es el profesional y la práctica, y el otro es la disciplina. Y creo que el sentido de la presentación es hacernos reflexionar sobre la disciplina. Y en ese reflexionar de la disciplina, en hacernos trabajar en el sentido de que es humana, es precisamente respetar al ser humano, a la creación del ser humano. No una humana y no una técnica. Ni un recetario de cocina. Entonces, yo creo que corariste el valor, que al menos es lo que yo veo, ¿no? El tantearnos todo este hilo histórico de que es tan humana como lo es la filosofía y es tan humana como lo es la filosofía, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo me permitiría expresar mi plácito con la presentación. Mira, esto que les he presentado es algo que lo traigo ahí desde hace muchos años. Yo lo pienso y lo repienso, leo y leo. Entonces, porque para mí, bueno, la información es muy importante. Y a mí me manda como lo que vamos a hablar. Miltrotecología, ciencias de información, etcétera. Pero yo siento que, además de la aplicación de las buenas técnicas, porque nadie va a enseñar para las técnicas, se supone que todas nuestras escuelas lo que hacemos es enseñar buenas técnicas. Pero el hombre tiene que tener una ubicación, el hombre y su disciplina, una ubicación en el mundo. ¿Qué es esto? Esto es una tecnología, simplemente la aplicación de una serie de conceptos. Así en algunas escuelas se enseñan a la disciplina. O sea, a los alumnos le dicen, a ustedes tienen, agarra sus reglas enroamericanas de catalogación y se las aprende y las aplica, y está bien. O sea, yo no estoy en contra de que lo apliquen, y que lo aprendan, y que lo usen. Pero tiene que tener un sentido más importante, más trascendente. ¿Para qué aplicamos esas reglas? ¿Por qué esas reglas? Bueno, yo la respuesta que le haría es, las estamos aplicando porque eso nos ayuda en ese proceso de comunicación entre usuarios y directores a encontrar mejor la información. Es todo lo que es el universo de los documentos, del material bibliográfico. Porque ahí el bibliotecólogo, bueno, es la reflexión que me surge de sus palabras. ¿Cómo hacer este enlace si no conoce a la sociedad y nada más conoce el universo? Entonces, como que el bibliotecólogo tendría que conocer ambos universos y necesitaría una amplísima cultura. Además de saber aplicar una técnica como el médico sabe usar una técnica para operar o para recetar un medicamento, así el bibliotecólogo. Pero además también otra cosa que me dio mucho gusto que usted mencionara, el asunto de los valores. Creo que eso le da una coherencia y un sentido a la disciplina muy importante y que hemos perdido, quizás por todo este camino utilitario que ha seguido la sociedad en general. Yo creo que sí que trabajamos con valores, que justamente las ciencias humanas hacen hincapié en los valores, pero justamente ahora escuchando a Angélica, nosotros, y escuchándote aquí un poco, tenemos ciertos valores, pero que no son posiciones, como puede tener un filósofo o como puede tener un artista plástico o como puede tener un arte. Más bien, yo creo que nosotros nos ponemos en el terreno de las ciencias sociales, porque hay una intermediación y aunque, por supuesto, hay valores atrás de eso, nosotros no son, digamos, nosotros no podemos ponernos en posiciones, no podemos reflejar una posición, tenemos que tener el valor nuestro que está por arriba de todas esas posiciones que se puedan asumir desde el punto de vista social. Entonces, yo pienso que en esa labor de intermediación que hacemos, y el conocimiento que necesitamos de la sociedad y el conocimiento que necesitamos de la información, son conocimientos más de tipo positivista que nos enmarcan en posiciones. Y los valores sociales no son más que valores humanos. Sería totalmente imposible explicar valores sociales sin los seres humanos. Porque lo que forma la sociedad son los seres humanos. Lo que sucede es que no hay dentro de la sociedad valores únicos. Buenos días a todos. Antes de nada, me voy a presentar. Soy Eusebio Moreno-Mandada, secretario de esta facultad, y les doy a todos la bienvenida en nombre de nuestro decano, el profesor Gavara, Javier Gavara. Vamos a proceder a una inauguración de las sesiones, y en lo que ustedes denominan, terminamos todos, cuarto seminario hispano-mexicano de biblioteconomía y documentación. Además, que damos la bienvenida, pues, les deseo lo mejor. Sé que llevamos unos días ya con nosotros. Empezamos en Tujillo, están ahora en Madrid, y creo que mañana, pues, terminará todo esto. Vamos a ver quién y parte de interviniré ustedes. La doctora Moscoso Caso, que su pueblo conoce mejor que yo, seguro, es la vicerrectora de la Universidad de la Academia de Madrid, que les va a decir también unas palabras. Muchísimas gracias. Bienvenidos a la sede de la Facultad de Ciencias de la Información. Para mí es un honor y un placer tener la pasión de estar aquí con vosotros ahora, y yo simplemente voy a centrar mi intervención en agradecer y felicitar en primer lugar al profesor López Dietes por esa característica suya y esa virtud que ha demostrado durante tantos años de dotar de continuidad las acciones que empiezan con gran interés para nuestra comunidad científica, que no siempre es fácil y todos sabemos que encontramos muchos problemas para poder organizar eventos como este, y el que ha conseguido son ya el cuarto seminario hispano-mexicano, que sin duda ha tenido una repercusión importante dentro de nuestra área de conocimiento. Quería agradecer también y felicitar en segundo lugar a los profesores e investigadores mexicanos, que espero que esta sea ya su segunda casa. Creo que siempre que han venido han contribuido al avance y al progreso de las materias que se han tratado en los diversos seminarios, también a la Facultad de Ciencias de la Información y a todas las instituciones que han colaborado, en especial las que han sido de sede, y yo espero y deseo que este seminario sirva, que les haya sido de utilidad para nuestra área, seguro que lo es, y espero que para todos vosotros también lo sea. Enhorabuena y felicidades a todos, feliz por haber facilitado la organización de este seminario, y que les deseo una feliz distancia a los que no son de Madrid y de España, y a los demás, enhorabuena, todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Amos Coso. Nos va a decir la palabra el doctor Martínez Avellano, que es el director del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecnológicas de la Universidad de México. Sí, muy buenos días. Para el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecnológicas, es un verdadero honor y una, pues, estancia muy grata en este lugar. Llevamos ya tres días de trabajo, tres días de trabajo, empezamos nuestras labores de este cuarto congreso hispano-mexicano de bibliotecología y documentación en la ciudad de Trujillo, una ciudad que nos recibió de una manera muy cálida. Ahora continuamos los trabajos en la Universidad Complutense de Madrid. La Universidad Complutense de Madrid, el alma mater de algunos de nuestros investigadores. Como Centro de Investigaciones Bibliotecnológicas, es importante el tener este tipo de encuentros con otras instituciones, ya que sirven como un generador de ideas, como un generador de nuevos rumbos hacia donde debemos de encaminar los proyectos de investigación, asimismo, en enriquecerlos con otros puntos de vista. A lo largo de los años, este encuentro ha sido un generador de ideas, particularmente en los últimos tres años, en donde los investigadores del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecnológicas y los de diversas instituciones y universidades españolas, la Universidad de Complutense de Madrid, la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Murcia, la Universidad de Extremadura, nos hemos reunido en torno a la discusión de los problemas de investigación de nuestras dos disciplinas, la industria economía y la documentación. Hemos encontrado, pues, una serie de puntos en común que hemos encontrado también marcos de colaboración, los cuales han vitalizado en la generación de publicaciones de manera conjunta, la participación de los investigadores en nuestra revista especializada en investigación bibliotecológica, en la participación de investigadores de universidades españolas en el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecnológicas en la Ciudad de México y estoy seguro de que estos esfuerzos iniciados por el doctor López Yepes, continuados por él mismo, quien ha sido el motor de esta serie de actividades académicas, les constituirán en el futuro en el desarrollo de estas dos disciplinas para nuestras instituciones. Gracias, diputaciones de la Universidad de Extremadura en los dos días anteriores, la calidez con que ahora nos recibe la Universidad Portuguesa de Madrid y otras universidades como es la Universidad de Alcalá de Henares, y estamos seguros de que en el futuro continuaremos trabajando por el bien común de nuestras disciplinas en ambos países. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos ha seguido a palabra ahora el profesor doctor Fénix de López, que es el director de nuestro departamento de documentación y biblioteconomía de esta fecha de la Universidad de Madrid. Muy buenos días. Señora vicepresidenta de la Universidad de Alcalá de Henares, señor director del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecnológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señor vicepresidenta de la Comunidad de Ciencias de la Universidad de Alcalá de Henares, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alcalá de Henares, señoras y mujeres, amigos, muy buenos días. Tengo el honor de presentar las sesiones de Madrid de este cuarto seminario de Hispano-Mexicano, muy bien de la Comunidad de Cientación, que tendrá lugar hoy y mañana, hoy en la Facultad de Ciencias de la Información, mañana en la Facultad de Documentación de esta Universidad Complutense de Madrid. La primera vez del seminario, como saben, se ha desarrollado en Trujillo, gracias a la amable participación y apoyo de la Universidad de Extremadura y de las administraciones públicas de la Junta de Extremadura y la Junta de Cáceres en el esplendido marco de la Fundación Javier de Salas. Hoy inauguramos esta apretada jornada que, tras la conferencia magistral del doctor Don Alfonso Rodríguez Gallardo, en la cual tendrá lugar las siguientes ponencias. Tendremos, en primer lugar, una ponencia de archivística y archivos, después, organización del conocimiento y recuperación de la información, dos ponencias de documentación y medios de comunicación, la ponencia de formación de posgrado en línea y, por último, la ponencia de políticas de información y documentación. Como saben, en cada una de estas ponencias participan varios investigadores que exponen su comunicación. De tal manera que, a lo largo del día, tendremos 27 o 28 comunicaciones en las que participan profesores e investigadores de, en primer lugar, que vamos a citar en CUIN, el Centro Municipal de Universidades de Médicos Tecnológicas, de la Universidad de Alcabenares, de la Universidad de Barcelona, de la Universidad de Extremadura, de la Universidad de Arruda, de la Cáceres de Cáceres, de Zaragoza, de la Facultad de Cáceres de Información, de la Complutense y de la Facultad de Documentación de la Complutense. Participan también algunos profesionales de Radio Nacional, de Radio Televisión Española y de Libritec Ibérica. Estamos ante el cuarto seminario, lejos ya de aquel primer seminario que comenzó aquí mismo, no en esta sala, sino en la sala de al lado, justo ahí detrás, de aquellas puertas de madera, tuvo lugar el primer seminario inaugurado por los domicilios en el parto de la colaboración institucional para el desarrollo de actividades y investigación en el programa de doctorado de nuestro departamento de Video, Economía y Documentación. Y acabo de recibir las actas del tercer seminario y ya se prefigura el quinto seminario, que ayer fue anunciado que tendrá lugar en Mérida y Catán. Si bien es cierto que este anuncio tuvo lugar en la parte final de una excelente comida conveniente de Arrebatos y de la Sierra, con lo cual esperemos un refrendo de esta participación. A Mérida y a Mérida y a Mérida. Como director del departamento, quiero destacar el trabajo realizado, el trabajo realizado, y el que está realizando, y el que todavía me queda por realizar, al comité subúrbido del seminario, Maite, Fernando del Bajón, Juan Carlos Marcos, Juan Miguel Sánchez Vigil, Federico Hernández Pacheco, Pacheco, capitaneados por José López Lleres. Y finalmente, quiero agradecer a todas las instituciones organizadoras, y las instituciones colaboradoras por el apoyo recibido, sin el cual este espacio de intercambio y difusión de ideas no hubiera sido posible. Muchas gracias por su presencia y ánimo con 37 ponencias tal como para que la jornada no sea publica y contenidos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. De nuevo, les damos la bienvenida. Deseamos que esta jornada maratoniana que nos anuncie termine bien y que disfrute ustedes no solamente de nuestra universidad, sobre todo, sino del calor de Madrid que empieza a llegar ya y poco más. de nuevo, en nombre de nuestro decano, Javier Navarra, pues queda, no digo inaugurada, sino puesta en marcha esta jornada, una jornada más de este simposio, de este seminario hispano-mexicano de biblioteconomía y de comunicación. Bienvenidos todos y en bravo. Gracias. 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 Presidentes, va a necesitar hablar, lograrles siempre estar aquí en este momento con todos ustedes, con el señor Piquetín, con la información en el sector de los presidentes. En fin, voy a tratar un poco el tema de la importancia que tiene el conocimiento de los organismos internacionales, como son la OES y el Consejo Internacional de Archivos, para la fundamentación de los estudios en la archivonomía, para la sugerencia de organización de archivos en nuestros países de la naturaleza gestosera. Los archivos creo que tienen dos misiones importantes. Uno es conformar el patrimonio de la humanidad. Y por el otro lado, formar parte, insertarse en la información para la sociedad del conocimiento. Desde estos dos lugares, para mi trabajo, que le doy mañana para trabajar esto, pero hoy me dedicaré a ver un poco, a revisar algo que ustedes todos conocen, que es la UNESCO y el Consejo Internacional de Archivos, para trabajar la fundamentación y el propio explicación. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, nace, como todos sabemos, como producto de la Segunda Guerra Mundial. En este momento se comprende que para preservar la paz, no la inmediata, la necesaria para terminar con la guerra, sino la paz a nivel mundial y para un tercer estallido, es importante trabajar con, en materia educativa, en materia de cultura, en materia científica, en materia de información. Bien, muchas gracias. Mi intervención lleva por título La Sátira Política Marroca en las colecciones misteráneas de los archivos históricos. Bien, lo primero que tenemos que dar a respuestas es por qué un tema como este, en una mesa de archivos y archivística. Bien, desde hace algún tiempo, y como fruto de diferentes trabajos de investigación sobre los fondos históricos del archivo de la Universidad de Salamanca, me vengo fijando en las interesantes sátiras que encontré al analizar de forma exhaustiva una ingente colección documental miscelánea de extraordinarios de vida. De ahí que haya escogido esta temática que pueda resultar sugerente y quizás un tanto divertida. Soy consciente, por tanto, de que no se trata de un tema de administración de archivos, no se trata de un tema de organización de archivos, y en consecuencia no estamos ante una ponencia puramente de carácter archivístico. Si bien es cierto que son los fondos históricos y las colecciones facticias, justamente por sus características, las que recogen estos documentos que ahora analizamos. Bien, para intentar sistematizar la exposición, ésta la estructuraremos, adaptándome, intentaré adaptarme al tiempo en tres breves apartados. En primer lugar, intentaré descifrar de forma muy sucinta cuáles son las características principales de la sátira y cuáles son las fuentes documentales en las que debemos darse. En segundo lugar, nos fijaremos en la principal o una de las principales modalidades de sátira en el siglo XVII español, que es la sátira política. Así lo analizaremos brevemente desde la perspectiva histórica, creando sus interesantes significados, sus posibilidades de clasificación y su temática. Por último, en un tercer apartado, nos fijaremos ya desde una perspectiva literaria, analizando la forma y el lenguaje utilizado. Bien, antes de adentrarnos en el tema, es preciso que aclaremos, aunque sea de forma muy superficial, el concepto de sátira, para saber exactamente de lo que estamos hablando. Según el diccionario de la Real Academia, se define el concepto de sátira como composición poética u otro escrito, cuyo objeto es censurar a cremente o poner en ridículo a personas y cosas. Bien, por su parte, ha habido múltiples definiciones, daré otra más, la del diccionario de autoridad desde 1737, que define que la sátira es obra en que se motejan y censuran las costumbres u operaciones del público o de algún particular que se escribe regularmente en verso, incluso un refrán sobre el consejo de la Inquisición. Por la Inquisición, chitón, de los gobernadores, dan una en el clavo y ciento en la rodura, epigramas, etc. Y por último, y ya termino, en lo que respecta al lenguaje son muchos los procedimientos lingüísticos utilizados, juegos de palabras, ni él sabe en qué está ni dónde que se esconde el conde estable, porque no fue estable el conde que se esconde con decolo que salga el conde. Ambigüedades y dobles sentidos, metáforas, expresiones populares, el rey está saltando, la reina llorando, Valenzuela atestando, el cardenal templando, los ministros esperando, la monarquía declinando, Carbonell rezando, las monjas hablando y las chulas saurando. En definitiva, el lenguaje empleado, al igual que la forma, se adapta plenamente a los objetivos más. En definitiva, y ya para terminar, el carácter satínico es una fuente fundamental para múltiples investigaciones históricas, y vemos cómo se puede estudiar gran parte de los hechos acajados en la historia de España a partir de esta fuente documental, teniendo en cuenta que su función no es la función histórica, y sí la función política. Y sin ninguna falta de hacer de titonismo, como no es mi fuente, pero vamos a intentar ver cuáles son las tendencias de futuro. Más que nada pensando que la clave va a estar en anticiparse a estas tendencias y saber estar posicionados ante estos cambios tan bruscos y tan brutales, diría yo, que prácticamente no tienen tan rango en la profesión desde que se crea. Bueno, todos sabemos y todos estamos conociendo esta gran revolución que es internet, igualmente, pero a veces pita a la parte, al estar tan metidos en esta gran obra que nos abasta, no somos capaces de tomar una buena concepción, un buen punto de vista, de esta nueva geografía, de la difusión y del acceso a la información. Toda la información digital no es que multiplique ni cuantiplique, sino que multiplique por tres millones de veces, tres millones, digo bien, toda la que hay en papel, por supuesto, dos terceras partes de esta producción documental, producción del ámbito privado, de los particulares, y lo que es más preocupante para los archiveros es que solamente una cuarta parte son documentos originales, el resto son copias de copias de copias de copias. Digo para que tomen un poquito de conciencia desde el mundo y, por supuesto, suponen la creación de portales, de web, de buscadores, el tema de la visibilidad, de la influencia, y es realmente, también os lo quiero decir para los compañeros que estéis ahora comentando, especialmente para los estudiantes, es incluidamente una edad de oro para los archivos y para los archiveros, eso es lo que nos queda en el mercado. Si nos vamos a aprovechar este cambio, realmente no sé qué tiene que ocurrir. Bueno, y siempre sabiendo, cosa que es muy importante, que cada nueva tecnología resuelve un problema anterior y crea otros. Eso es una fuente de problemas, por supuesto. Eso siempre ocurre en cualquier regulación técnica, desde que se implementó la máquina de vapor, el teléfono, la televisión, a lo mejor. Y ninguna técnica, por supuesto, que emplaza a la que prefere. Hay un gran periodo de tiempo que sería en el que ahora estamos, en el que hay una convivencia de ambos modos de ser y de trabajar, y hay incluso una gran diferencia de trabajo. Incluso estamos viendo que hay archivos que están en el siglo XXI y hay otros muchos que están todavía en el siglo XIX. Y con esta hablaban, incluso de ahí, Macari, de decir que no tiene nada que ver con el tema de recursos, de ámbitos, sino a veces por los modos de entender las formas de trabajo. Y, por supuesto, el gran cambio tiene que venir por los cambios sociales y culturales. Todos estos cambios están produciendo algo que nos debe preocupar muchísimo y que se quita bastante, que es lo de la brecha digital, los inforricos y los infomobles. Un término que es muy preocupante porque está ampliando muchísimas diferencias entre unos países y otros y entre unas ciudades, comunidades o países. Y no siempre es cuestión solamente de recursos. Eso tiene que hacer muchísimo cambio. Esto de los archivos online o archivos fuera de línea, es decir, fuera de la web, ya está produciendo unos cambios que ya lo estamos viendo. Algo que no se dice y no se publica porque va en contra de la compresión, pero ya se está detectando un retroceso de usuarios en bibliotecas públicas, por ejemplo. Solamente que es muy duro para, cuando hace la memoria la responsable del centro, poner por escrito, que es muy fuerte, que hay un descenso de usuarios cuando al mismo tiempo pretende, como es lógico, que lo que hay que hacer, ampliar la biblioteca, pedir más presupuesto, pedir más personal. Y es una cuestión muy difícil de mantener. Pero eso es una evidencia tanto en las públicas como especialmente en las técnicas, claro, porque es mucho más accesible toda la información técnica con todos los inmersos recursos que dicen. Y luego muchísimo cuidado con lo que tenemos encima, que es lo que llamamos la generación de Google, porque son los estudiantes a la hora de secundario, bachillerato, que solamente han nacido con Google, han nacido con este todo el poder, con el buscador, y han por hecho que toda la información que necesitan está en Internet y se plantea, no, no, es que no está en su mentalidad, que todavía existan archivos o bibliotecas a los que hay que ir allí físicamente, de 9 a 2, de 4 a 7, y pedir, es que, o sea, el quiero, no entra en sus modos de pensar. Y esos chavales, claro, dicen, 18 o 20 años, o 25, 25, 25. Entonces, tenemos que saber que, igualmente, para estar, para ser socialmente rentables, igualmente, tenemos que tener un, pues, un lugar en la web. Y luego algo que también se está produciendo hace ya algunos años es que ya hay bastantes documentos, bastantes series documentales que producen los ayuntamientos, las presas autónomas, que solamente ya están en un soporte electrónico, incluso ya hay ayuntamientos muy punteros, como es en Barcelona, que ya la mayoría de trámites, ya hay un porcentaje mayor de trámites que se puedan hacer en línea. Y claro, eso supone, por supuesto, también estos montos de esto. Con todo esto, yo os lanzo una pregunta. ¿Hacidos y documentos? Cuando no hay papel, ya no hay documentos. Cuando no hay papel, ya no hay archiveros. ¿Estamos en peligro de extinción? ¿Somos como un inicio ibérico o algo semejante? Bueno, pues, posiblemente sí, claro que sí. Si seguimos con las mismas pautas del trabajo, es indiscutible. Entonces, la opción está, es saber dónde situarse. Y saber que esta tendencia es imparable y, por supuesto, el archivero va a ser un gestor un ideológico digital con un gran poder. Pero siempre que sea capaz de, lo que yo hago junto, de tener más compromiso, es decir, una actitud abierta hacia el cambio, más formación, una motivación por aprender. Esto de aprender a querer aprender es fundamental. Todo lo que es el desafío tecnológico supone unos cambios de trabajo que la verdad es que es un choque cultural en los sentidos. Es que yo, a necesidad, mis hijos en Biblia, yo cuando comencé a estudiar esto hace mucho tiempo, sabía un manual, un manual, un manual, y era todo, recoger, conservar, servir, inventar este pábamos, tú no hiciste, qué fácil era todo. Es que era fácil y bueno, fácil, era complejo, pero era A, B, T, I, B, y ahora realmente es un complejo, pero bueno, esto es lo que no tengo aquí. Y hay que elegir entre el conformismo o el compromiso o el inmovilismo por la innovación. Estar en vuestra mano y saber qué sitio buscamos. Por supuesto, algo que es importante, bueno, esto es importante, es decir, para el barrio esto también lo hace más antes, pero antes está ahí. Es decir, el tema está individualmente por una vía que va a ser las redes. Las redes, es decir, los portales ya hicimos, ya, los tenemos una web de la Complutense, una web de la Autónoma, una web del Ayuntamiento y tal, porque no tiene sentido en cuanto a la filosofía y el trabajo que es Internet, por eso de ahí la importancia de la integración en portales de sistemas de archivos y que a un golpe de tecla podamos encontrar cualquier información desde una única operación de búsqueda sin tener que ir a la universidad o a cada ayuntamiento. Y, bueno, esto también lo he dicho antes, siempre sabiendo que hay unos factores de riesgo, es decir, cuando no nos incorporamos a este nuevo reto, pero siempre vamos a ser un mediador entre la información y los usuarios, siempre. Y, aunque ahora el soporte es diferente y el trabajo es mucho más complicado. Los conceptos clave van a ser, pues, acceso, individualmente hay que crear un acceso global al conocimiento local, el participar de todos los sistemas de gestión documental de las entidades públicas, ya se habla de archivos de segunda generación. Individualmente, nada, tienen que crear los archivos con sus clientes a la consulta, su depósito y demás. Luego, algo muy importante, que ya los usuarios, más que de usuarios, tampoco de a sus clientes, son socios. Socios en cuanto que van a firmar más activamente lo que se llaman las webinámicas con propuestas de modificación de fichas, de registros, incluso también de datos y lo que fuera. Muy importante el trabajo cooperativo, siempre la profesión del archivero, que notablemente, y por supuesto en general, ha tenido un fin bastante, un modo de trabajar bastante personalista, diría yo. Es decir, que cada archivo ha sido como muy raro, cada uno con su archivero, su archivo, su fondo, y tiene un concepto bastante aislado en trabajo. Repito, eso es muy cómodo. Pero también la gran ventaja de Internet es que supone un desnudo integral en todos los sentidos, y va a poner fin a la plástica cultural y libertaria de muchos archivos, que la cultura libertaria está muy bien en la casa de uno, pero no en el patrimonio de todos. Y hablo de cultura libertaria en hacer lo que creo conveniente con mi archivo. Indudablemente, cuando se abren todas las puertas y es todo un granje aparente, tendrá que rendir cuentas a los archivos que no pueden o no quieren estar en la web, porque yo hablo siempre que no tienen más que no pueden, porque cuestión de recursos en general no es cierto. No es cierto. Es más de capacidades y de intenciones. Pero decía, aquí tiene mucho que ver con el último pactado que hablo de la profesionalización y, normalmente, la profesión inversiva, o sea, también es una profesión difícil de delimitar, también muy personalista, y sigue siendo todavía un tema que no entiende. Por lo que hay que hablar de, también, yo tengo mucha esperanza en los nuevos archiveros de estas nuevas relaciones, que es un rellego que ya es necesario y que ya está produciéndose, y especialmente en los que se habrán comenzado, con veinticocos años y demás, que crecen los archiveros, esas formas de trabajar van a ser muy diferentes, igual que los usuarios, y que es indiscutible que van a ser mayoría, ya son mayoría los virtuales, no los presenciales, y luego también los nuevos archivos, igualmente, que no tienen que tener un vínculo total a una entidad física, con puertas y ventanas y con propósitos, y no hay nada más para que ya todos tienen que tener un complemento virtual, incluso que ya nacen solamente como virtuales. Cada vez, cada vez es una afectación. Bueno, esto ya lo cuento un poquito. Es decir, es fundamental esto que veo aquí, el saber hacer de hace un siglo, es decir, que tú eres archivero, no sé mis técnicas en documentales, y se clasificar, organizar, escribir, se está, ya pasa al saber convertirse en, esto puede ser como muy drogoso, muy de contador, pero hay que convertirse en, quiere decir, si pertenece a los principios, a los altos de la archivística, por supuesto, pero hay que entender muchas cosas. También suele ser un lastre, un lastre importante, el peso excesivo de todo lo que tiene que ver el ámbito del storicismo, es decir, por formación y por tradición, suele tener una formación muy storicista, y ese peso, ese legado a veces lo trasladas a las formas de trabajar. Bien, esto simplemente, para que veáis, no sé qué tiene que ver, es lo que yo llamo los antiguos sociales, pero es espectacular. Ahora cuando vas a cualquier portátil, bueno, portátil o sitio web, como es Flick o es YouTube, que ahora está muy de moda, ya nacen, son colecciones brutales, y brutales en cuanto a Ruben, hablo de 100 millones de fotografías, de 100 millones de fotografías al día, cada día más de 50.000 vídeos, y además hay de todo, hay de todo, incluso, de todo, de todo lo que se puede imaginar, de documentación, historias de vida, gente que cuenta su vida en la guerra, cuando era joven, o lo que fuera, es una cantidad brutal de información, incluso se haya produciendo algo que es curioso que es la folxonomía, que es una especie de tesauro que gestionan los usuarios, pero que llama la atención en cuanto a que es una, que nos están, que están haciendo nuestro trabajo, igual, para que esto, pero si virtuales, ya la conocéis, o, por ejemplo, esto que es espectacular, que sé también que en la multa se tiene un convenio con ellos, con Google, todo lo que es, digamos, tanto libros como documentación, que ya está, que muy pronto también va a verse como una facilidad de búsqueda, que a texto completo es sencillamente el sueño de cualquier investigador, y realmente no tiene parangón con cualquier otro recurso público, por ejemplo, fue ayer, ayer se presentó la biblioteca digital de la Nacional, yo intenté decir que me pareció un proyecto muy bueno, pero me disminuyó bastante cuando vi el sistema de búsqueda, el sistema de recuperación, todavía no tiene OCR, y la verdad dije, jolín, si esto se lo entregan a Google, yo apuesto mucho por el ámbito público, pero por favor, con medios de este potencial, indiscutiblemente. Y bueno, ya para concluir, simplemente a ver en qué lugar nos situamos, aquí, si nos fijamos en la columna, esta tucha del pasado, 90, 2006, y qué ver cuál es el futuro. Pues hemos pasado, en la década del 80, era solamente lo que es organizar, identificar, clasificar, reescribir, en la década del 90 se comienza a hablar, por fin, de la normalización de la base de datos, de término informático, a principios o a finales del 90, del siglo XXI, se comienza a dar acceso web a la base de datos, también a los documentos, archivos, todavía lo hacemos, y ya lo que está claro es que el siguiente paso ya se está produciendo, es la integración en portales, en conjunto de, es decir, en un conjunto de archivos, y muy importante será el gran paso, que desde los buscadores se tenga acceso a los catálogos de los archivos. Ya se está haciendo, por ejemplo, ya Google arranca la base de datos de alguna biblioteca de Cataluña, arranca la base de datos de SMN, y es una delicia, que a través de Google pueda poner, no sé, privilegio de Carlos Tercero a la ciudad de Cozuelo, y que salga. Nada, ya está acabando, simplemente para, vamos, ya para llegar a las conclusiones, es decir, siempre, ya para concluir, lo cierto es que quizás sea posible, sea posible imaginar un futuro sin hacer virtuales, pero lo que tengo claro es que no se puede imaginar un futuro con los actuales activos. El presente depende del pasado y el futuro nunca se hace el partido final. Gracias. 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 ới estar disfrutando de esta oportunidad como visitante distinguido de la Universidad Complutense. Gracias a la intervención del doctor López Diepes que nos ha, este, ha constituido esta una oportunidad excelente para un intercambio con mayor, con mayor, este, y transformización. Bueno, en primer lugar, quiero decirles que el objetivo del trabajo es destacar la importancia del fenómeno de la representación temática en los recursos bibliográficos digitales, la vigencia del trabajo de organizar los conocimientos que se transmiten al medio social para concluir con los retos que tiene la bibliotecología y la documentación. A lo largo de varios siglos han evolucionado los índices para representar temáticamente las obras al interior de las propias obras o en las relaciones de obras sobre asuntos específicos. Desde el índice de materias, agregado a su libro Descriptive Manches, Libri Duo en 1662 por Juan Antonio Vandrat Linde, se han seguido refinando la publicación y sobre todo reflejando en ellos los nuevos conocimientos que surgen. Esta no es la edición que tiene el índice, esta es la primera edición, el índice se le agregó posteriormente pero no localicé la edición que tiene el índice, sin embargo es la misma obra indizada que se publica posteriormente. Ahora bien, un índice no tiene valor separado de las obras que clasifica y en los registros de recursos bibliográficos, catálogos o bibliografías es un punto de acceso más a las obras. La importancia del conjunto de elementos de acceso al documento lo explica Napoleón I en una carta fechada el 19 de abril de 1807 cuando anunciaba la creación de Le Corse de Chartres. Si en una gran capital como París hubiese una escuela especial de historia donde se siguiera primero un curso de bibliografía, un joven, en vez de extraviarse durante meses en lecturas insuficientes o poco dignas de confianza podría ir hacia las mejores obras y conseguiría más fácil y más rápidamente mejor instrucción. Desde la creación de Le Cor de Chartres, pero sobre todo en la última década del siglo XX y en los años transcurridos del siglo XXI, la humanidad ha experimentado grandes y aceleradas transformaciones económicas, políticas y culturales y el presente trabajo refleja desde el inicio la diferencia con la propia expresión utilizada para designar el trabajo. La representación temática de los recursos bibliográficos digitales, un reto para la bibliotecología y la documentación. Quizás el título hace 20 años sería la asignación de temas a los documentos bibliográficos. El mismo lenguaje está cambiando porque así lo va exigiendo los cambios que se están produciendo. Se trata de observar también las experiencias positivas en donde existe un aporte a la mejoría de la calidad de vida de la humanidad. Los países asiáticos aprovechan la información y el conocimiento propio y ajena para desarrollar modelos de producción y desarrollo que los llevan a un éxito rotundo. Gracias. A continuación, le voy a presentar al doctor Martínez Rayano por las presentaciones más rápidas y necesarias. Es director del Universitario de Investigaciones de la Universidad de diem... Leonardo Martín, investigador de Canada. Hoy nos va a hablar acerca de un tema que la pésped que hemos dado desde todos, RDA, un código de la aprobación para la área digital. ¿Sí, se da algo? Sí, gracias. Muchas gracias. Bien, les agradezco la oportunidad de compartir con ustedes esta serie de reflexiones sobre una área muy amplia de investigación, una serie de discusiones que en este momento se están generando dentro del mundo de los catalogadores, los generadores de metalagros. He titulado a mi presentación del día de hoy, RDA, un código de catalogación para la era digital. Esto entre signos de interrogación, no como aparece en el programa, sino más bien yo pues si o no. RDA pues es la primera sigla que a los catalogadores a veces nos gusta utilizar mucho en nuestros escritos, significa Resource Description and Access, el nuevo código de catalogación que en este momento se está generando. Antes de empezar me gustaría hacer una breve descripción de cuál ha sido la evolución de los códigos de catalogación en el siglo pasado. El primer código de catalogación internacional surge en 1977, la Anglo-American Cataloging Rules, el cual trató de integrar toda una serie de políticas a nivel internacional, aun cuando no fue logrado y eso se refleja en las reglas de catalogación angloamericanas. Dos posiciones divergentes. Posteriormente, en 1978 surge la segunda edición de las reglas de catalogación angloamericanas, fuertemente incluidas por las ISV, International Standard Bibliographic Description, la cual trató de regular más que norma la presentación de los platos. Y todos recordamos cómo tuvimos que aprender el espacio, el guión, etcétera, etcétera, etcétera. Transcurrieron casi 40 años hasta que fue necesario empezar a plantearnos cuál era el futuro, cuál era el desarrollo que nosotros que nosotros teníamos que seguir en cuanto a las angloamericanas, a los bíblicos. Por eso, después de 7 años, se inicia el desarrollo de las ACR3. Pero un año después, hay un cambio. Se acordó que ya no íbamos a ir hacia una ACR3, sino íbamos a ir hacia otro código de catalogación con otro nombre, que era Resource Description and Access, el cual, supuestamente, vamos a tener listo para el 2008 o el 2009. Si nosotros vemos que son 50 años que hemos manejado un código, sin el cambio, en esos 50 años, el mundo ha cambiado dramáticamente. Nos hemos enfrentado a una serie de cambios, entre los que podemos mencionar, el papel y la función del catálogo, los tipos de recursos de información que actualmente tenemos, la tecnología que ha surgido para generar los catálogos, el ambiente que priva, en cuanto a la generación, distribución de la información, los tipos, actitudes, conocimientos del usuario, las colecciones de nuestras bibliotecas. ¿Cuáles son estos tipos de cambios? Los recursos de información. Anteriormente teníamos materiales impresos, pero han surgido otro tipo de recursos, como son grabaciones, películas, recursos electrónicos. Nosotros hemos tratado poder adaptar, o se había tratado de adaptar, las reglas a estos nuevos formatos. ¿Cómo? A través de la generación de notas y descripción físicas más complejas para cada uno de los tipos de recursos. Tenemos también recursos de información en intimidad de presentaciones. Respecto a la evolución de tecnología para la generación de catálogos, pues tenemos primeramente en los 70 los catálogos de tarjetas y no son el mar. Empezaron a ser común el uso del formato mar para generar todavía catálogos de tarjetas. En los 90's surgen los OPAC, Sonate Public Access Catalogues, y han surgido en este siglo los catálogos en web. El ambiente de la información también ha cambiado. El surgimiento y desarrollo de internet es una realidad constante. Los propios autores han empezado a publicar sus recursos, los cuales muchas veces hacen llegar directamente a los usuarios. Han surgido nuevos estándares para organizar la información, el denominado metadatos, uno de los más comunes es el Dublín Core, el núcleo del Dublín. Los tipos y las actitudes de los usuarios también han cambiado. Actualmente existen nuevas actitudes, nuevas habilidades. Estas han sido diferentes. Como mencionaba hace un momento, muchos de nuestros usuarios jamás se han enfrentado a un catálogo de tarjetas en su vida. A lo que se enfrentan ahora es a motores de búsqueda, a búsquedas por palabras claves. Incluso muchos tienen dificultades para usar los catálogos en línea públicos. Les parece muy difícil utilizar esto. Hay una actitud más que a localizar registros, a revisar recursos, a revisar documentos directamente. Todo este mundo cambiante, pues, sea de bibliotecas. Hay libros y artículos no únicamente adquiridos a través de mi canal diario, sino... ... ... ... ...